Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Princesa, princesa de mi vida Donde te puedo encontrar Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida Donde te puedo encontrar Que yo te espero todavía, todavía Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Que no me ibas a fallar, que no me ibas a abandonar, que tú siempre me ibas a amar y que conmigo ibas a estar aquí Sigo esperando por ti Y ahora, ¿y ahora quién será la que conmigo estará? Llegué a mi cama, mírándome, fíjame, diciéndome que me ibas a amar y ahora quién será la que conmigo estará y me acompañará Princesa, princesa de mi vida Donde te puedo encontrar Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida Todo parecía como un cuantos de hadas Tú decías que me amabas, pero así engañabas mi corazón Mi corazón Entrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Mi corazón gritándote Mi corazón gritándote Princesa, princesa de mi vida Donde te puedo encontrar Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida Mi cuarto de mi vida Donde te puedo encontrar Que yo te amo todavía, todavía Pero mi manera Optate Music Dembow Music Y Tsunami Rex El Tsunami Yeah